Ágora Bogotá, el centro de convenciones más moderno de América Latina, como aquí se ha dicho, abre hoy sus puertas oficialmente, es decir, hoy se convierte en realidad. Y qué alegría, qué emoción ver materializada y de qué manera esta gran apuesta de futuro que hicimos con la Cámara de Comercio, con Corferias. Entonces, Colombia está construyendo paz. Es un proceso que toma tiempo y que hasta ahora estamos comenzando, pero los resultados ya comienzan a verse. Como aquí se ha dicho, Bogotá es una de las cinco ciudades más atractivas para hacer negocios en América Latina y es considerada uno de los polos empresariales más importantes de toda la región. Y esto ha permitido que la ciudad haga parte, como también se dijo, de la alianza Best Cities, que la integran a las 12 mejores ciudades del mundo para realizar este tipo de eventos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!